Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Esa poli que tiene controla Yo me choca porque a veces te visto sola Y yo lo quito que llegue la hora Dame ese anido, Pablo De volar, me tiene de volar ese Fujin De volar, me tiene de volar ese Fujin De volar, me tiene de volar ese Fujin De volar, de volar Quiero comerte pero primero hay que probarte en sal Malita linda que se porta mal Yo sé que tiene un jevito pero eso no igual Se le dan par de cachos y normal Como fue que dijo el otro Se vio el compañero Nunca dejo que mis sentimientos dependan de un cuero Yo por una banda no te quiero Desactiva esa bomba, muévelo cuero A veces me sube yo agarrarte cuando tú andas trola A veces me sube yo agarrarte cuando tú andas trola Me tiene de volar, me tiene de volar Me tiene de volar, me tiene de volar Me tiene de volar, me tiene de volar A veces me sube yo agarrarte cuando tú andas trola Y esa moli que te descontrola Me choca porque a veces te visto sola Y yo lo quito que llegue la hora De volar, me tiene de volar De volar, me tiene de volar A veces me sube yo agarrarte cuando tú andas trola En una cueva con Babylon Pues papi Loren que dijo Yo, yo Toquicho Para vos, que tal Pero vátelo Para vos Babylon Babylon Oh, yo Haifa Todavía tiene de volar Gracias.